Hoy vamos a estudiar En este vídeo te voy a enseñar la tabla del 6 Acuérdate de suscribirte y activar la campanita Recuerda que al final del vídeo tienes un pequeño truco que te va a ayudar a memorizar ¡Empecemos! La tabla del 6 va de 6 en 6 Empezando por el 6 por 0 que es 0 6 por 1 es 6 Vamos a sumarle al 0 6 6 por 2 es 12 Al 6 le sumo 6 y me daría 12 6 por 3 es 18 6 por 4 es 24 Y 6 por 5 es 30 Porque 24 más 6 son 30 Vamos a continuar 6 por 6 es 36 6 por 7 es 42 6 por 8 es 48 Fíjate bien, estamos sumando 6 6 por 9 es 54 Y 6 por 10 es 60 Vamos a repasar la tabla del 6 cantando 6 por 0 es 0 6 por 1 es 6 6 por 2 es 12 6 por 3 es 18 6 por 4 es 24 6 por 5 es 36 6 por 6 es 36 6 por 7 es 42 6 por 8 es 48 6 por 9 es 54 Y 6 por 10 es 60 Vamos a volver a cantar la tabla del 6 6 por 10 es 60 Para comprobar que te sabe la tabla del 6 La vamos a decir desordenada Acuérdate, tú tienes que decir la solución Antes de que yo te la muestre 6 por 1 6 por 8 6 por 3 6 por 4 6 por 7 6 por 7 6 por 10 6 por 9 6 por 5 6 por 0 6 por 6 Vamos a volver a comprobar que te sabe la tabla del 6 6 por 6 6 por 8 6 por 8 6 por 3 6 por 4 6 por 7 6 por 2 6 por 10 6 por 9 6 por 5 6 por 5 6 por 5 6 por 6 6 por 6 6 por 6 Ya lo tienes Vamos con el truco de la tabla del 6 Hay 3 tablas que te las tienes que saber 6 por 0 6 por 1 6 por 6 6 por 10 6 por 10 6 por 10 6 por 6 6 por 6 6 por 6 6 por 2 Coloco el 2 Y para las decenas hago la mitad de 2 Que es 1 6 por 2 Son 12 Para el siguiente par que sería 6 por 4 Coloco el 4 Y hago la mitad de 4 Que es 2 6 por 4 Son 24 6 por 6 Coloco el 6 Y delante habría un 3 Porque la mitad de 6 es 3 Luego 6 por 6 36 6 por 8 Un 8 Y la mitad de 8 4 6 por 8 48 Para los impares no hay truco Luego te los aprendes de memoria O también puedes hacerlo sumándole 6 al anterior 12 más 6 son 18 24 más 6 son 30 36 más 6 42 Y 48 más 6 serían 54 Espero que te sirva el truco de la tabla del 6 Si te ha gustado el vídeo dale un like y comparte Si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos síguenos en nuestras redes sociales Gracias Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!